El prologo comienza en Butterfall, cuando Grillby encuentra a Sans en un estado de shock con varios rasguños en su cráneo y los antebrazos, estos rasguños hicieron que Sans sangrara, no pregunten como chucha un esqueleto sangra. Grillby toma a Sans y lo lleva con la doctora Taurial. Cuando Taurial se presenta Sans procedió a tener otro colapso mental, atacándola por miedo y reacción debido a las voces en su cabeza, rápidamente fue detenido por Undyne y Alphys le da un sedante. Sans termina internado en una habitación del manicomio y empieza a gritar durante un largo periodo de tiempo, incluso después de la medicación, Sans comenzó a ver a Papyrus y repentinamente se calma y comienza a sonreír. Luego del prologo, hay un cómic titulado Sorei, el cual es una pesadilla de Sans donde se nos muestra como perdió su pupila del ojo derecho, Sans trata de suprimir el recuerdo y se dice a sí mismo que solo fue un mal sueño. Luego del cómic Sorei Shen, el siguiente es Stay With Me, el cual nos cuenta como murió Papyrus, a pesar de que Sans le diese magia para que tuviese fuerzas, Papyrus ya no quería seguir viviendo, ya que ellos eran utilizados como experimento para Gaster. Luego de Stay With Me, el siguiente cómic es For Father, donde se nos muestra una época donde Gaster no trataba a Sans y a Papyrus como sujetos de experimento, aún así tampoco los trataba de la mejor forma en esta época del cómic. Luego de For Father, tenemos el cómic Arenteshu Happy, donde se nos muestra a Gaster visitando a Sans en el manicomio. Todos estos cómics anteriormente mencionados son el prologo de la historia pero en orden. Luego tenemos el presente el cual es el capítulo 1, donde Monster Kid y Frisk van al manicomio, este último deciden entrar mientras que Monster Kid decide irse. Frisk saluda a su madre adoptiva Taurial y mientras ella se distrae a Blanc con Grillby, Frisk aprovecha para ir por los pasillos del manicomio donde se encontraría con Sans y se harían amigos. Lastimosamente no tenemos el segundo capítulo, ya que la continuación de esta serie fue cancelada hace ya bastante tiempo, pero tenemos la sección del futuro, donde son cómics cortos hechos por el mismo creador donde nos muestra a un Sans luego de la rehabilitación y viviendo con un esqueleto llamado Gris, y también con el mismísimo Geno Sans, el cual es un niño que cuidan Gris y Sans. En esta sección del futuro Sans ya ha superado sus traumas, tampoco volvió a ver a su hermano que era un fantasma, ya que logró superar su pérdida aunque a veces lo extraña. En este universo, Frisk es un niño mudo que usa el lenguaje de señas para comunicarse con los demás, es un humano que cayó al subsuelo y vive con Taurial, fue el manicomio o también conocido como asilo para su ensayo escolar. Al entrar al asilo y saludar a su madre, se alejó y se encontró con Sans, se hicieron amigos rápidamente y Frisk lo visita con frecuencia hasta que en algún momento Sans logre recuperarse y darse de alta. En este universo, Taurial es psiquiatra y docotra en medicina, trabaja en el manicomio y es madre adoptiva de Frisk, sigue siendo amable y cariñosa como la Taurial original, pero no le gusta la idea de que su hijo deambule por los pasillos del manicomio. En este universo, Sans es un paciente del manicomio, es un caso bastante grave, oye voces e imagina figuras que no existen, especialmente la de su hermano fallecido. Tiene que usar camisa de fuerza o podría causar otro problema como la primera vez que llego al manicomio. Las cicatrices en su cráneo son apenas una parte visible, ya que todo su cuerpo está lleno de cicatrices, los doctores no están seguidos si él se causó todas esas heridas o si alguien lo lastima. En este universo, Papyrus murió hace años luego de no resistir ni tener motivos para seguir viviendo sabiendo que solo seguirían experimentando con él, pero él sigue vivo en forma fantasmal en la imaginación de Sans, aunque no es tan imaginativo ya que éste puede ser visto por personas que creen en él, como una vez lo hizo Frisk y logró verlo. Pero luego de un tiempo indeterminado, Sans dejó de ver a su hermano en forma de fantasma. En este universo, Undain trabaja como guardia en el manicomio, velando por la paz y ayudando a los médicos si tienen problemas con uno de sus pacientes. En este universo, Alphys es un ayudante médica de Taurial, es un poco torpe pero hace lo mejor que puede para ayudar a los pacientes. En este universo, Metatón sigue dirigiendo su propio programa de televisión pero también ayuda en el manicomio. En este universo, Grillby trabaja como secretario del manicomio y es el que se encuentra a Sans en Waterfall. En este universo, Monster Kid simplemente es el amigo de Frisk, no hay información destacada de él. En este universo, Gaster es el padre de Sans y Papyrus, es una figura misteriosa, experimento con sus hijos y no le afecto que muriese Papyrus. Tampoco parece estar preocupado por las condiciones nefastas de Sans. No se sabe qué pasó luego de que Gaster visitara a Sans en el manicomio. Seguramente terminó desapareciendo de la vista de los demás monstruos para que nadie lo encontrara luego de que Sans estuviese en buenas condiciones mentales para explicar lo que tuvo que vivir junto a su hermano. En este universo, Asgore es un paciente del manicomio. No está loco pero sufre de una depresión crónica desde que perdió a sus hijos, sin hacer nada durante todo el día más que estar sentado en su silla mirando hacia la nada. Tourian lo visita todos los días y trata de curar a su esposo, haciendo todo lo posible para que éste recupere las ganas de vivir, tal vez Rick pueda ayudar en esto. Como datos tenemos varios, primero que nada, el Sans de Asylum Tale se llama ISY, Sans tiene 20 años cuando fue internado en el manicomio. No se sabe a qué edad se logra recuperar y salir, pero se nota que por lo menos han pasado 10 años. Vive con un esqueleto llamado Shin y con un niño esqueleto llamado Geno, el cual este último ve a Sans como su héroe y hermano. Ningmare Sans ha venido a Asylum Tale para torturar a Sans más de lo que ya estaba, pero Papyrus en su versión fantasmal termina echando a Nightmare a puro putazo limpio, luego también termina apareciendo Ink Sans en el universo. La historia se centra totalmente en el manicomio, Asgore nunca ha matado a ningún humano, esa es la razón por la que Tourian y él siguen estando casados. Bueno ya dicho todo, me despido, espero que tengan una buena tarde, nos vemos en la próxima.